muy buenas a todos este es RuffiFit y hoy volvemos después de un mes de parón lo siento mucho chicos ya os expliqué que iba muy liado muy liado muy liado ya por fin he terminado el curso de nutrición deportiva avanzada estoy algo más tranquilo porque a lo que volveremos prácticamente al menos a ese vídeo semanal lo que sí seguramente le dé una pequeña vuelta al asunto porque y englobe en este en este único vídeo si si básicamente hago uno englobe varias varias cositas como será en el caso del vídeo de hoy que prácticamente hablaremos de los tres anime mangas de los cuales estoy siguiendo actualmente que son one piece black clover y hablaremos de bleach así que si os gusta este tipo de contenido les agradezco mucho vuestro like y sobre todo vuestra suscripción comento preparados para el mes que viene porque si queréis apoyarme y lo agradecería muchísimo seguramente empecemos en tweets porque quiero empezar a ver con vosotros la nueva animación de bleach y ese y esa última temporada la temporada más jodidamente épica de la batalla de los mil años vámonos en un principio con one piece luego hablaremos sobre black clover hablaremos también un poquito sobre dragon ball que no lo he dicho al principio y como final sobre bleach dicho esto como siempre digo empezamos recapitulemos rápidamente perdón vamos a hacer una pequeña review de los últimos cuatro episodios que no puede comentar con vosotros y ver ahí hacer la vídeo y yo voy a hacer la vídeo reacción vale capítulo 1056 que pasó resumen rápido ya mato se queda al final en en fin gran bajón yo personalmente adoro ese personaje me parece un personaje brutal chetadísimo a nivel de poder haría un potencial militar a la tripulación de locos y ya la verdad que me había hecho a la idea y fue bastante bajón cuando dijo que no luego luego prácticamente explicaría por el por qué pero prácticamente este capítulo en 1056 nada más relevante en 1057 despedida de guano prácticamente a llantos de de kinemon de de momo y llama todo pertinente diciendo y asegurando de que se quedaba y el por qué se quedaba para cuidar sobre todo de guano y que al final luffy le dijo tal tú cuando estés preparada te vienes porque de la cama luffy hace les da prácticamente su bandera para que la pongan ahí en guano y les asegura prácticamente de que kinemon con momo y llamados una camas y si alguien viene para allá a generar problemas y le dañan algunos sus plantas camas cogerán luffy aparecerá con todos ellos con todo lo muy guara y les padeará el culo como cualquier más de ahí pasamos al 1058 este cambio fue muy 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 top en el sentido por un lado fue muy divertido y en las recompensas nuevas prácticamente unos pelotazos de recompensa brutales se aumenta 300 millones a casi todos los los nakamas a excepción de chopper que de nuevo seguimos con el meme nico roi que peó un pelotazo brutal metiéndose en más de 900 millones merecidos ya por si por el hecho de que es perseguida por la marina y sobre todo en esta en esta saga ha demostrado de que nico robin es la chetada de que joder con reteques es la chetada que era cuando era nada basta porque ya sabéis que prácticamente estuvieron enfriando a nico robin y aquí ha vuelto a pegar un pico y demostrando de que joder con reteques demostrando que nico robin es poderosa realmente cuando se lo propone y sobre todo si tiene que defender aún no acaba luego las recompensas de sanji jimbe y zoro prácticamente muy similares pero dejando a sanji como cuarto por debajo y por supuesto ese gran pique entre zoro y sanji me parece raro el hecho de que que hayan puesto a zoro que no me termina el cuadrado de todo su recompensa que eso sea 1100 millones que jimbe que es prácticamente la misma y ahí me chirrió un poquito quitando eso me parecieron muy muy sensatas las recompensas se quedaron por debajo de las recompensas de king y queen pero está claro que cuando acaben con la tribulación de barba negra dentro de un tiempo serán sus últimas recompensas pero ya con el poquito tiempo que llevan como piratas tener más de mil millones es una barbaridad y por supuesto la recompensa de luffy que fue muy divertido el hecho de que nami encerrara a luffy en esa en esa jaula y le pegara real paliza por después de hacer la cafrada de la de la cascada por el pique de que eso fue muy 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 divertido y el momento de coger y y sanji con toda la mala de visión y nadie con toda la mala hostia después de avanzar a luffy intenta meterse en jimbe y casi pia jimbe y en plan de decirle hostia tiene haki tiene haki del rey nami en plan todo el toco jona fue muy muy divertido ese capítulo se hizo esto las recompensas nuevas y luego las recompensas y el resto del capítulo sobre crosswire esa grandísima formación de empresa de alianza o como que se quiera llamar hoy en la cual está buggy crocodile y takanomi mihok y por fin vimos la recompensa brutal del jonko no jonko takanomi mihok el único personaje de one piece prácticamente que tiene una recompensa de jonko sin ser un jonko de 3590 millones una barbaridad bien merecida yo prácticamente desde cuando empezaron a salir los números grandes tenía más que claro de que seguro takanomi se merecía una recompensa así ya que siempre se dijo que estaba muy a la par con con shanks y justamente ha estado muy por muy poquito por debajo de la recompensa de shanks la recompensa también a mi pensar muy merecida de crocodile de 1800 millones el cual me parece también muy merecida es un personaje que lo tienen muy subestimado todo el mundo ha subestimado crocodile yo precisamente siempre me ha parecido uno de los hichibukai más poderosos y más desde que no empezamos a ver realmente su fuerza a partir de impenlao la gente se me dice tal fue el primer villano a batir de luffy el primer chichibukai y lo de encima y tal muy fácil y tal no se que luffy le costó ya por si tres veces tres ramos en la en el desierto luffy de agua y el luffy de sangre y está claro que realmente y está claro que realmente crocobain lo fue con todo o fue muy nerfeado en ese momento porque tenía que ser el primer villano a caer pero fue el primero en demostrar que tenía la fruta despertada y luego empezó a realmente a demostrar su fuerza en el imperlado como digo aunque así en arabasta demostró su poder sus ataques muy poderosos las cuchillas de arena la sequedad la bomba la prácticamente bomba sonica que genera ahora bomba de la onda de choque que genera muy parecida al de albus shock cuando coge y está ahí está ahí arriba que el luffy le pega unos tiempo arriba y luego pega un disparo contra el suelo que eso revienta o que sea está muy chetado creo que está muy chetado pero si ha siempre ha sido muy subestimado y fue ya te digo en el imperlado se ventiló todo lo que se cruzó el minotauro era fuerte o minotauro lo tomó por el culo o que no fue el minotauro pues fue el caballo da igual a quien se cruzase en mariefford le hacía frente ya fuera ya fuera Akainu, ya fuera Okiji, ya fuera Diamond Yoshu paraba Takarome, paraba Dofi, le echaba cojones a todo dios, a todo dios y prácticamente lo único que se llevó fue un poquito de sangre de la hostia de Dayamo Yosho entonces no me jodas prácticamente Crocodile es el puto amo, es el puto amo fue prácticamente de los Ichikukais que prácticamente no pillan nada, no pillan nada y menos y hizo de los que más entonces ya digo, recompensa súper merecida la de Crocodile y por supuesto la de Takarome y luego claro, el Yonko, la recompensa del Yonko Bagui después de todo su currículum y por supuesto conseguir que esos dos pedazos de bichos estén a su disposición que fue muy divertido todas historietas sobre el poster y demás y es justamente el que tenga a un personaje como es un subordinado que tenga mucha más recompensa que el propio Yonko pero bueno, eso estaba claro de que iba a pasar porque no podía tener muy más recompensa de Takarome ni de puta coña es que estaba realmente bastante claro luego, aparte de las recompensas, el hecho del rescate de Kuma el rescate de Kuma después de mucho tiempo de sufrimiento por parte de este personaje por fin vuelve a estar con sus aliados seguramente siga teniendo esa borrada de memoria a ver, estoy seguro de que prácticamente Dragon tendrá algún aliado que sea científico y pueda solucionar de alguna manera esto de Kuma y recuperar al menos algo de parte de su personalidad y luego está el hecho de la incriminación de Sabo del asesinato del Rey Cobra está claro de que Sabo no lo ha matado había muchos asesinos por ahí del CP0 y toda esta peña entonces alguno se lo habrá cargado y se lo han encasquetado a Sabo y la desaparición de Vivi, que por supuesto la ha salvado Sabo eso está más claro que el agua y más sabiendo de que seguro que Vivi le ha dicho que es amiga de Luffy y entonces Blanco y en botella Chele y ahí pasamos al 1059 en el cual iniciamos con la marcha de Marco después de toda la ayuda que ha hecho, que Marco es el puto amo es un personaje brutal, me re flipa y en su marcha al final en el barco de Sans como no, Sans siempre aprovechando cualquier momento para intentar hacer que Marco sea buena estipulación pero Marco va a su rollo, se quiere prácticamente jubilar de estos asuntos y dejar ya a la nueva generación que haga lo suyo luego, la ida a Amazon Lily atacada por la Marina y los nuevos pacifistas barra baja Lunarian la aparición de estos nuevos pacifistas que han sido una barbaridad en sentido, vemos a unos niños chietados amando poder en plan que si rayos láser que si son Lunarian o tienen genética de Lunarian porque vemos esas alas negras esa confirmación de pelo blanco, piel morena alas negras y esa llama en la espalda en plan, que son muy poderosos sabemos ya por la batalla de King contra Zoro como funciona la Lunarian y entonces son unos seres muy fuertes y luego está la aparición del hijo puta de Barba Negra que coño hacía Barba Negra ahí en plan, de repente nos rompen los esquemas Oga una vez más sabíamos de que Barba Negra iba a hacer un movimiento pero no esperábamos de que fuera a Amazon Lily y que fuera a Polvoa Hancor mi primer pensamiento fue lo típico como hizo con Bonnie de que quería obligarla a casarse con ella da igual, por si es la mujer más bella y tal entonces, de una manera u otra hacerla aliada y tener por un lado una fuerza militar y por otro lado una de las mujeres más bella del mundo One Piece pero cosa que no al final lo que quería era matarla y robarle su fruta la cual se empezaron a resistir empezó la batalla tanto por un lado Barba Negra por otro lado la manina por otro lado las 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 cuya y hubo una batalla brutal que hubieron bastante bajas petrificaciones por parte de Hancock eh... cuestiones de Barba Negra ahí con su Ura Gura no Mi y al final cogieron vemos el enfrentamiento de otro Lunarian que este es una locura porque prácticamente vemos que parece eh... Takanome de joven eh... pero Lunarian entonces ahí rompió mucho los esquemas porque prácticamente descolocó mucho es que descolocó porque son es que parecen las versiones infantiles de los propios Shichukais y vemos el enfrentamiento entre este este nuevo pacifista contra Barba Negra Barba Negra super pillado pero ya conocía lo Lunarian porque prácticamente lo describe el propio Barba Negra acaba deshaciéndose con de este de este Lunarian bueno de este Lunarian de este pacifista de alguna manera pues no vuelve a verse atacar después de que Barba Negra parase uno de sus golpes y luego vemos como se van a enfrentar Hancock y Barba Negra y lo detiene detiene con su Black Hole y luego su Korozu a Hancock agarrándola en el cuello bloqueando sus poderes le dice que la va a matar sus sus nakamas ya petrificados previamente no querían que lo mataran quería bueno una sí que quería que la matara y quedarse con su cabeza por lo guaga que es la que tiene la que tiene poder del zorro de no hay colas el otro el otro el Vasco Shoot se la quería quedar para ella para ya sabéis para cerrar el cajón pero al final el acaban petrificados y se queda Barba Negra únicamente con Hancock y es cuando llega lo mejor del capítulo que que puta barbaridad que que puta emoción que realmente dios que es este personaje las veces que ha aparecido este personaje se ha sacado la polla y ha demostrado que es el putisimo amo de esta serie porque no hay mas putisimo amo que que este hombre y mas por la edad que tiene que es el dios todopoderoso creador del cielo y la tierra de Aguampis el rey oscuro Silver Rayleigh aparece Rayleigh y se le caen los huevos a Barba Negra se le caen los putos huevos aparece Rayleigh a salvar la escena y en plan le pinta la cara a Barba Negra diciéndole en plan ostia tu no eres el el viernesilla que estaba en la tripulación de Barba Blanca el principiante el niñato a ver si lo deja lo deja por los suelos y le dices no tendria que decir esto porque no es muy de buena educación pero te detesto en plan me da sasco y es que literalmente porque vimos prácticamente como Rayleigh en su momento veía la batalla mar y de fall y cuando el puro Barba Negra se caraba a Barba Blanca vimos como Rayleigh lloraba y entonces ahí estaba claro de que Rayleigh le tenia mas ganas a Barba Negra que vamos y aparece Rayleigh y aparecía desenfundando espada y es como te voy a no se si te voy a ganar no se si te voy a ganar pero vamos y de eso no te vas y te vas reventado por mis huevos me dice putisimo amo es que es es exagerado me da pena no haber podria hacer la videoreacción de este capitulo porque me lo vi en la rama ya muy tarde y si mismo me puse a pelear gotes en la rama yo si lo he visto que pegue peca fue exagerado fue exagerado fue es que para mi este capitulo con esta aparición en ese momento es mínimo top 5 de mis capítulos que he tenido gotes con el bebé de este animado porque tengo clarísimo de que cuando aparezca Silver Ray Lee en el anime no va a aparecer así como si nada alguno por delante se habrá ya seguro seguro ya sea con Haki bueno seguramente habrá sido con Haki del Rey o alguna movida así en plan de hecho que que aparezca y se ve aparecer y digas que hostia puta porque la mirada esta cuando dicen todo Silver Ray Lee y Barba Negra lo mira acojonado pero acojonado pfff eso fue vemos el John con dos frutas tal no se que el machetado el tal ve a Ray Lee y vamos pañalitos ehh le tuvieron que cambiar luego nada mas irse mas pañalas que yo y a mi hija que se ha cagado 4 veces con eso lo digo todo exagerado exagerado ese momento fue fue de lo mejor es de lo mejor de One Piece ya sabemos que que Barba Negra es bastante cagado porque es bastante cagado pero luego veas que Ray Lee es mucho Ray Lee y es que es el puto amo es el putísimo amo la putada que no se ve nada de esta pelea porque no se vio nada de esta pelea nos pasaron de escena cuando esto podía ser una barbaridad al menos pegarle un buen tajo que se fuera un buen tajo el el Barba Negra que Ray Lee o Alvin Fusei se hubiese llevado una hostia una buena hostia pero que el Barba Negra se fuese con una buena herida y decir en plan no voy a pisar aquí por mis cojones y bueno seguramente no lo voy a pisar porque si sabe que Ray Lee está ahí no lo voy a pisar eso está más claro que el agua o al menos sin llevar sin perder media tripulación y un brazo y una pierna eso como mínimo que se lleva el Ray Lee por delante y luego la confirmación prácticamente mientras ahora hablaban Ray Lee y la cuya tras el agradecimiento de Hancock por salvarla sobre estos pacifistas y claramente dan a entender de que uno de los pacifistas era clavaico clavaica en este caso más bien a Hancock de pequeña y prácticamente si yo cuando lo vi dijo hostia parece Hancock me quedase un poco pillado y luego cuando se ve la última imagen que era clavada incluso con los pendientes estaba claro seguramente lo que habrá hecho Megapang en todos estos años ya sea cuando cuando Hancock estaba presa por los cerrupitos pillarle pillarle muestra genética coger su sangre unirla con la sangre de King cuando fueron fue cuando capturados junto con Kaido cuando era joven y hacer una mezcla de ahí de asuntos que crearan un tipo de clon mezclado entre esa sangre genética de Lunarian de Shichibukai y en este caso añadiendole esa cara genética o este poder de Ikizaru para añadirle los lásers por lo que han hecho unos pacifistas que se resultan una barbaridad porque tienen la fuerza de los propios Shichibukais y entonces es una locura como armas y además veremos cuántas veces más aparecen estos personajes y será bastante complicado vencerlos porque batalla va a nadar batalla va a nadar y bastante luego que no lo he dicho cuando tenía cuando tenía lo que es barba negra capturada a Hancock se aprecia lo que se marca en la nueva recompensa de Hancock de nuevo también muy merecida de para la emperatriz pirata de 1.659 millones muy merecida Hancock prácticamente no ha tenido rival a todo lo que se ha enfrentado se la lleva por delante y tiene una potencia militar muy grande por lo que muy merecida la recompensa también muy subestima del personaje y de nuevo para mí nunca me va a pareciera una de las de las 4 más fuertes luego la recompensa brutal de barba negra metiéndose los 3.996 millones casi 4 kilos a prácticamente 10 millones de de Sanx si no mal te acuerdo ehh y también muy merecida una gran subida de casi de casi 1400 millones desde la última que llevo la recompensa de barba negra la ha tenido que estar liando mucho y por supuesto muy merecida para el yonko ahora más temido y luego acabamos acabamos con la confinación de algo y unos datos que nunca vienen mal que viene a ser la confinación y presentación oficial de Sakuyaku esta camarera barra barman barman que teníamos ahí en Shabondi amiga de Rayleigh que claramente es su pareja la cual es la ex emperatriz pirata y que tiene más años que la tos pero la tía no aparenta los años que debe tener porque dicen que era hace un porrón de tiempo entonces ahí hay algo 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 que no cuadra ya sea una operación de esta de la juventud eterna o alguna historia rara pero este personaje debe tener una de años que te cagas y aquí para ello aparenta que tiene cuarenta como mucho si eso y luego el final del capítulo con el rapto de kobe por parte de barba negra que kobe estaba ahí en la batalla ha intentado asuncionar todo que no que no viesen bajas tal y cual y barba negra se la ha llevado que quiere decir esto y encima la noticia se ha arrugado a fuego que se va a enterar Luffy y se va a venir la barba se va a venir porque ya sabemos que nadie toca a un amigo de Luffy y esto va a ser el inicio de que barba negra y Luffy se van a coger y pintar la cara mutuamente sobre todo Luffy y se viene y se viene y se viene muy guapo muy guapo y tengo una cara muy heavy de que esta batalla inicie dejadme en los comentarios que os parece este capítulo esto para empezar porque a mi me parece una barbaridad de capítulo mucha información mucho dato mucha aparición brutal inesperada a más no poder y una barbaridad de capítulo pasamos de tema pasamos a comentar rápidamente Black Clover Black Clover en estos últimos episodios bueno si dejo ante todo si no estoy viendo Black Clover os la aconsejo porque es la mejor serie que puedes ver en la actualidad tanto a nivel de anime que el anime fue muy bueno aunque ya se paró por el hecho de que estaba muy cerquita de pillar el manga porque es un anime que no tiene prácticamente nada de relleno y mete muchos capítulos del manga en uno de anime entonces estaba muy a punto estaba prácticamente cuando yo me veía al día tanto anime como manga me llegaba a dos semanas de coger el anime el manga le tuvieron que pegar un parón para que no lo alcanzara sería muy recomendable muy muy recomendable muy entretenida muy épica muy divertida y sobre todo en estos últimos episodios esa 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 revelación de que prácticamente el rey mago es el malo al final que acaba siendo el Lucius fue una petada de cabeza brutal es el al final el villano final después de haber derrotado a Lucifer te llega y te sueltan que este tiene una doble personalidad que tal que tiene un poder especial y resulta que tiene el bueno ya por si tiene el demonio del tiempo el poder del tiempo que es una cheta que te cagas tiene un poder que también el poder espacial y acaba haciendo el poder celestial se acaba transformando hace un poder que parece como un rollo ángel eh hasta dice ah voy a superar los límites aquí y ahora porque es el único personaje que puede dicho por él pararle los pies y se lo lleva por delante acaba derrotando a un hasta más poderoso traicionado por su amada monja la cual transforma a este cambiando el alma y haciendo la mala y fue una pena la verdad que fue una pena porque claro se lo lleva a otro a otro lugar con esa magia espacial mientras tanto en los con los capitanes se lo comenta y uno le dicen que pertinente hasta ha muerto hasta realmente no ha muerto pero yuno piensa piensa que sí yuno se había enfrentado yuno ha pegado una chistada de poder brutal hasta el punto que coge y se lleva por delante a más de un grupo de demonios de tanto rango así como así de una porque yuno recordemos que tiene el poder del demonio es una cosa única en el mundo de black clover al tener parte de los almas la parte del viejo del rey elfo y luego el ser el príncipe de la pica y claro tras eso dice voy a ir a por lucifero me lo voy a cargar ahí a la par que lucifero decía el único que voy a hacer a la misma frente es yuno y me lo voy a cargar y vemos después como hasta está en el bueno ha acabado en one piece pero empieza one on one black clover está en el en el país del sol que prácticamente es el país de los espachines el país de yami y conocemos al shogun de de este país que es muy parecido a yami en un principio cuando se le da se le presenta parece igual yo pensé que era que era su hermano mellizo o gemelo la verdad y prácticamente le comenta vas a empezar a entrenar aquí te vamos a chetar que te cagas porque ahora mismo como te pides para hallar te van a follar vivo hasta prácticamente tiene una semanita me acuerdo de que van a hacer algún tipo de de entrenamiento secreto especial alguna movida así como hicieron para el tema del poder del demonio el cual entrena más tiempo del que queda porque prácticamente queda dicho por lucir una semana para que se acabe la fiesta y coja y se que coja y se lea parda y entonces yo creo que en una semana hasta se va a pegar una chetada muy 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 bestia y al final yo pienso que van a enfrentar hasta yuno a a este personaje y se lo van a cargar entre los dos junto como hicieron con con el elfo en la ocasión anterior pasamos en este caso a dragon ball super no sé si estoy viendo el manga de dragon ball super pero ha estado muy guapo a nivel de animación tras el torneo del poder la saga de la saga de moro me parece una saga muy muy chula luego pasamos a la saga de granola este personaje que empezamos ahí a con la bola de dragón vamos pedido el deseo de ser el más poderoso universo granola el más poderoso universo es el primer villano o más bien enemigo que lo engañan y se enfrenta a goku y vegeta vegeta saca su nueva saca su doctrina en este caso el ultra ego que fue una barbaridad el diseño me parece brutal es muy guapo y luego goku su ultra instinto vemos como prácticamente lo enfrentan la acaban medianamente derrotando y es cuando aparece realmente el villano de la temporada esta que viene a ser gas que de nuevo le hacen ser por la bola de dragón el más fuerte universo te has que pasar por pedir ese ese deseo a granola le quitaron por un daño de vida y a gas por haber superado pues más aún acaban al final derrotando medianamente a gas bueno prácticamente casi derrotándolo dándolo todo entre al final goku vegeta y granola que descubre la verdad que no son los años no son malos que el malo realmente es por un lado freezer y por otro lado esta peña la el grupo de él que había matado a su mar y todo el rollo poco había presidente por fin recuperado los recuerdos de su infancia gracias a un detector de de ki y y vemos que aparece el verdadero ser más poderoso del universo una vez más otra vez más y otra vez más el jodido personaje más poderoso del universo y al que deben de derrotar es el puto freezer el emperador del mal aparece freezer coge y después de haberle costado la vida derrotar a gas bueno prácticamente que aún se estaban peleando pero estaba prácticamente gas modo zombie aparece freezer en su forma final y atraviesa de un de un puñetazo a gas y se lo carga y fue como que coño acaba de pasar freezer freezer aparece con una seguridad monumental y en su forma final se carga de una a quien goku ultra instinto vegetal ultra ego y granola que estaba por encima de ellos dos bueno que luego mejora goku en su forma distinto no pudieron derrotarlo o estaban estaban en ello los tres y freezer se lo carga de un lo destruye de un golpe en su forma final esto fue como una una petada de olla brutal y luego vemos como freezer comenta de que en esto en este tiempo cuando por lo visto pidieron el deseo de ser más poderoso en el mundo del universo más bien freezer había descubierto un planeta que había conquistado la cual tenía una sala bastante curiosa para entrenar donde pasaba el tiempo de manera diferente la jodida sala del tiempo en la cual se había tirado entrenando 10 años freezer entrenando 10 años freezer a los 3-4 meses consiguió el gol del imperfecto y se puso más poderoso que goku y vegetal blue cosa que perdió por estar imperfecto y no contra el poder perfeccionó el golden durante el torneo del poder cosa que por lo cual pudo coger y aguantarle a un broly en super saiyan durante una hora cosa que vegeta y goku no le aguantaron nada los dos en blue y ahora ha entrenado 10 años se ha pegado la hiper mega chetada freezer y cogió y sacó la versión black freezer que se transforma en este black freezer goku y vegeta sienten tremendísimo poder resaca en ellos se transforma en sus doctrinas y de una velocidad descomoral de un puto golpe de un puto golpe se ventila a goku y vegeta de una y lo dejan ridículo eso fue una barbaridad una barbaridad y una petada de cabeza brutal después de tanto tiempo freezer vuelve a ser el más poderoso de un universo ya que ese deseo no se puso sobre él al no estar en ese momento no sé por dónde saldrán porque no sé no sé no tengo ni idea por dónde van a salir ahora en dragon ball porque para derratar a mismo a freezer es que yo no sé si ni siquiera le podría hacer el frente un gogeta puede que sí pero fácil no sería para nada y yo creo que freezer ha pegado esta esta barbaridad de entrenamiento por un lado aparte de ponerse por encima a goku y vegeta que no estaban tan lejos de 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 su poder actual del gol de freezer para ponerse por encima del que realmente le ridiculizó la última vez que fue el broly entonces tiene pinta de que freezer quiere ir a por broly reventar a broly y quedarse como realmente el más poderoso están por encima y está la duda de si están por encima aún los dioses yo no tengo el toque la gente piensa de que aún bills está por encima de freezer yo no tengo el toque claro siempre está como subiendo a bills cada vez más por encima cuando cada vez se hace más fuerte o v vegeta pero yo sinceramente no lo tengo del toque claro dejadme en los comentarios vuestra opinión si veis dragon ball pero yo pienso de que ahora actualmente freezer si no le pinta la cara a bills poco le falta o al menos le pega un palizón que se mea le pega un palizón que se mea que al final bills puede vencer porque sigue siendo el dios de la destrucción seguramente el dios de la destrucción más poderosa y tal pero le pega un curry con que lo deja reventado porque ahora mismo freezer está rotísimo nivel dios pero nivel dios dejadme en los comentarios si habéis leído bueno si está viendo dragon ball super que opináis de esto que he dicho pero para mí freezer ahora mismo está a un nivel muy 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 lejos del que está ahora mismo Goku y Vegeta y me extraña mucho que consiguieran Goku y Vegeta ahora mismo fácil pasar ese nivel pero lo acabaran pasando porque dragon ball es así me hago fuerte aparece un villano lo venzo aparece otro villano más fuerte lo acabo venciendo porque me hago fuerte y así sucesivamente y así siempre es a juego por lo que dragon ball mola pero en algún momento es una puta mierda y lo sabéis a mí yo soy el primero que soy fan de dragon ball pero en su argumento es una basura entonces ahora mismo voy a superar a freezer en su... a saber a saber cuánto tiene que llegar y qué transformación y que si tiene que sacar Goku en este caso el ultra instinto en un super saiyan 3 o alguna movida así para coger igualar o superar el poder de CS y nos queda rápidamente la punta efectivo de minuto y aire no hablar rápidamente de glitch se viene el que no haya visto glitch tiene un mes os doy no un mes no 20 días para coger y cargaros es posible es posible y lo sabéis 366 episodios del anime de glitch y si encima veis y os buscáis el listado de cómo ves glitch sin relleno lo veis o lo veis antes porque el argumento son unos 200 episodios más o menos y luego si os veis el relleno pero el argumento os lo cascáis y os ponéis conmigo que lo veremos seguramente los domingos a partir de octubre en twitch glitch porque quiero ver con vosotros me haría mucho ilusión coger y reaccionar ante vosotros comentar con vosotros esta tremenda saga porque para mi es la mejor es mi serie preferida de acción comentar con vosotros video reaccionar con vosotros a los capítulos nuevos de glitch después de 10 años de parón y a posterior y a posterior o previamente el capítulo de anime de one piece seguramente lo vería los domingos los domingos por la tarde me ponía en directo a eso de las 7 y media 8 de la tarde por lo que aconsejo empezar a seguirme en instagram alexiparagastronwarrior que empezaré por esas fechas a decir cuando entraré en directo y así ver el directo con vosotros comentarlo y disfrutar de estas tremendas dos series como son de las que comentéis que me deis pi a opinar de todo esto porque se viene la serie más jodidamente épica que podáis ver si os gusta la serie de acción no he visto yo en mis 31 años mejor anime y más épico que esta a nivel de acción a nivel de de argumento de historia one piece siempre será la mejor en este mejor contada pero a nivel de acción a nivel de de piquismo bridge es el superablo y la saga que se viene ahora esa es esa es la locura máxima y tenéis que conocer la palabra BAM CAY chicos si os ha gustado el vídeo esta piaza de chapa que he pegado tenía muchas ganas de volver a hacer vídeo y de nuevo volveremos a hacer vídeo semanal como mínimo agradezco muchísimo vuestro like vuestra suscripción y sabéis que vuestro apoyo me hace muy feliz y preparaos para twitch ya sabéis que será twitch claramente strong free un abrazo a la camas y como siempre digo no sé si más pero siempre mejor nos vemos en la próxima si tenéis strong warrior chao